Hola a todas y a todos, hoy vengo a presentar el nuevo programa de Magistra en Gestión y Arquitectura Resiliente para la Reducción del Riesgo de Desastres. Este programa es un nuevo desafío de la Universidad de Concepción, puesto que se transforma en el primer posgrado a nivel país que abordará directamente la resiliencia y los desastres. La Universidad de Concepción, a través de su departamento de arquitectura, ha querido hacerse presente en este territorio para abordar esta temática. Es por ello que nuestro principal objeto es poder proporcionar a los profesionales diferentes herramientas que le permitan abordar la dinámica y la incertidumbre que sucede en los territorios, en especial en nuestros espacios construidos, para poder diseñar territorios más sustentables y resilientes. Es por ello que dejo la invitación abierta para que puedan obtener más información a través de nuestras distintas redes sociales y la plataforma que la Universidad de Concepción tiene preparada para este efecto.